Y le he cantado a las mujeres porque en ellas he encontrado, fueron las primeras que me escucharon. Y por las mujeres se me escuchaban mucho mis canciones porque ellas le decían, hay un ciego que canta unas canciones bonitas y la otra muchacha se interesaba y yo iba a conocerme y a esa otra escuchaba. ¡Gracias! El contenido era mucho más bonito que ahora porque se relacionaba a la gente con el propio pueblo. Todo el mundo iba, todos los adultos bailaban el son del acordeón o al menos asparrandeaban, tomaban tragos. Las parrandas eran de tragos, acordeón y sancocho. La gente voy a frente al mar Caribe, la gente voy a frente al mar Caribe. De donde muy pequeño me llevaron, allí en Barranca me bautizaron y en toda la guapíra me hice libre. Yo vi tocar a cantander en Martínez, a borradito a Francisco el hombre, a los legritos al señor mi espíritu, los acordeones de mar redonde. Soy de una tierra grana y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Ponceja, la patria hermosa de Chiemago. Yo soy aquel cantor de Ponceja, la patria hermosa de Chiemago. Yo soy aquel cantor de Ponceja, la patria hermosa de Chiemago. Yo soy aquel cantor de Ponceja, la patria hermosa de Chiemago. ¿Sabe cuál es la canción que más me gusta a mí de ustedes? ¿Cuál es? La vamos recordando. ¡Hermosa! ¡Linda! ¡Ah, divina! ¡Ah, divina! ¡Ah, qué bien! ¡Papá, ahí le hago cualquier cosa! ¡Ah! Bueno, 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 bueno. Este... A ver, la que... Entonces, ¿cuál le gustó más a los dos, a él? No, es que él es enamorado de una canción mía. Y yo soy enamorado. De todas las... También, por ejemplo, la canción ya por tiempo, ¿no? ¡Preciosa! Pues... La compuse... Se la hice a una muchacha de La Paz. O sea, del pueblo que ya le nombre La Paz. La chica... Esta buena chica, ¿no? Yo estuve bastante interesado. Inspirado en ella, hice una canción preciosa mujer. Para decirle más claro. Estaba... Igual que mi compadre Carlos. Estaba... Enano. Parece que se pasó, compadre. Dije usted... Es muy buena chica, mi hijo. ¡Mucho! 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 ¡Mucho!